Ya se acerca Semana Santa, por lo que a continuación le presento una serie de lugares turísticos en el estado de Chiapas para visitar y disfrutar con amigos y familiares. Cañón del Sumidero, falla geológica formada hace millones de años, es una de las obras más espectaculares de la naturaleza. Puedes recorrer el cañón por lancha o si prefieres piso sólido, hay varios miradores con instalaciones para acampar o pasar un día de campo. Salidas en el embarcadero de Chiapas de Corzo, ubicado a 15 kilómetros al sureste de Tuxtla Gutiérrez. Cima de las Cotorras, como su nombre lo indica, se trata de presenciar el increíble espectáculo del despertar de cientos de cotorras. Al descender en el interior de la cima se encuentran vestigios de la cultura soque con manifestaciones de pinturas rupestres, algunas de las cuales se cree que tienen desde mil a diez mil años de antigüedad. Este lugar es ideal para la práctica del senderismo, espeleología, escalada en roca, rapel y observación de flora y fauna. Ubicada a 18 kilómetros de Ocosocuautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez. Cascada del Chorreadero Cascada del Chorreadero Es un río subterráneo que emerge de una gruta formando una caída de agua de 20 metros, que al caer forma varias albercas naturales. Además de nadar, podrás realizar algunas actividades como senderismo, escalada y descenso en rocas, exploración de río subterráneo y safari fotográfico. Ubicado en la carretera internacional San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, sin número Chiapa de Corzo. Cascada del Chiflón Este centro funciona como cooperativa entre los ejidatarios de la localidad. Comprende a la perfección el significado de ecoturismo y su objetivo principal es que disfrutes de este hermoso paisaje natural con ocho caídas de agua que chiflan cuando corre el viento. Además, tiene un museo explicando la flora, fauna e historia de la región. Un área para nadar, tiene tirolesa y podrá observar algunos animales. El recorrido dura aproximadamente una hora y media, ubicado a 30 minutos de Comitano. Lagunas de Montebello Este parque nacional comprende más de 50 pequeños lagos rodeados de bosques de pinos y rogues. Las tonalidades de sus aguas son espectaculares. Puedes recorrerlo a través de dos caminos que te llevarán a lagos diferentes y a los alrededores encontrarás área de comida y también cuenta con cabañas y zonas para acampar. El Agua Cero Considerado como parque natural, cuenta con una serie de cuevas dentro de las que destaca el encanto. Cuenta con servicios de comedor, estacionamiento y áreas para acampar. ¿Qué está esperando para deleitarse con la maravillosa naturaleza que nos ofrece el hermoso estado de Chiapas? Sara y Mercado, 10 Noticias.